Bases o alcalis. Reciben este segundo nombre porque las bases son alcalinas. Una base es una sustancia capaz de apartar iones de hidróxido o H en una solución. Sin embargo, las bases también pueden aportar iones de hidróxido en una solución. Con ello, llegamos a la conclusión de que una base es capaz de apartar y aportar iones de hidróxido. Por lo tanto, una base es una sustancia capaz de aportar iones de hidróxido en una solución, pero también son capaces de regalar un par de electrones. Entre las características de las bases son su sabor amargo, tienen un efecto caústico en la materia orgánica ya que disuelven la grasa cutánea, es decir, la grasa de la piel. Otra de las características de una base es que poseen tacto jabonoso, son solubles al agua, es decir, se disuelven en el agua. En un rango del 0 al 14, su pH es de 7 a mayor que 7, es decir, al medir su pH, el papel tornasol se pondrá de color azul. Algunos ejemplos de base son la sosa cáustica, la cal, el jabón, el detergente, la anilina y los antiácidos que usamos cuando tenemos gastritis o acidez en el estómago. Gracias. 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 Gracias.